¡Suscríbete! que estuvieron en el trayecto de Mitraim 210 años y también en el Mitbar 40 años y después del episodio que pasó en el final de Perashat Balak que los Bnei Israel, los hijos de Israel tuvieron relaciones prohibidas con mujeres Bnei Nehar de hijos de gentiles podíamos pensar que las mujeres de Israel también lo mismo así como los hijos de Israel no se comportaron bien las mujeres de Israel también entonces ya no tiene basis no tiene una, como se dice, una base fuerte, sólida que el pueblo de Israel no es tajor no es puro, o sea, que sean del pueblo de Israel 100% entonces viene el Boraholán y te escribo una Perashat entera casi para decirte que las mujeres de Israel eran 100% fieles eran fieles a sus maridos como, dice la Torah de Agdosá y empieza la Torah, contamos Rubén, mejor Israel Rubén que era el primogénito de Israel Bnei Rubén, ¿quién eran los hijos de Rubén? Hanoch, Mishpahat, Achanochi ¿Qué es esto? Tenía que decir Hanoch, Hebron, Mufalu que es Hanoch, Mishpahat, Achanochi Dice la Torah de Agdosá, Mishpahat, Achanochi porque las demás naciones las despreciaban a ellos como estos están siendo, digamos, relacionados a sus tribus ¿Qué se piensa en esto? ¿Que los egipcios que eran los que oprimían al pueblo de Israel también no gobernaban sobre sus mujeres? Obvio que sí entonces automáticamente no le pertenecen a esa tribu Mucho más todavía en las mujeres de ellos gobernaban los Mitzri Por eso dice Rashi Por eso colocó su nombre sobre ellos La He de un lado del comienzo de la palabra Y la Yud en el final de la palabra, del nombre Entonces de nuevo La familia que Dios atestigua que la mujer solo tuvo relación con su marido entonces le pertenecen a Hanoch La He por un lado La Yud por el otro forma el Yud Ke Pregunta a Keliyah Todo bien Si vos querés hacer el Yud Ke Hácelo bien Entonces cómo tenía que decir Hanoch Mishpahak Ya-ha-no-ha ¿Por qué? Ha-ha-no-hi Está al revés ¿Cómo se escribe? Yud Ke No se escribe He-yud El nombre de Dios ¿Por qué está al revés? Miren lo que dice el Keliyakar Nosotros tenemos que saber que las mujeres son la base de Am Israel No es algo así Hay que tener esto simplemente Perdón Esto que anticipa La He a la Yud ¿Sabes por qué te dio vuelta el nombre de Dios? Porque te viene a atestiguar del Kasrut de las mujeres Ki-ha-he Netuna la Isha ¿Cómo se escribe Isha? Alef Shin He ¿Qué se le dio a la mujer? Como Digamos Algo diferente La He ¿Y al hombre qué se le dio diferente? La Yud Alef Yud Shin Entonces dice el Keliyakar ¿Qué se le dio a la Isha? Perdón Que la mujer era más Que el hombre Y había una sola Que salió ¿Quién sabe? Una mujer sola Que salió del contexto ¿Quién es? Shalomit Bat Dibri Por eso que la Torah Pirsemaota Para decirte que una De todas las mujeres Que había Millones de mujeres La que salió de contexto Y la Torah Viene y la publica Para decirte El tema Del tema ¿Por qué? ¿Por qué ella salió del contexto? Shalomit Bat Dibri Le gustaba hablar con los hombres ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? Calló en la vera Te dice el problema Del por qué esa mujer Se fue De contexto Salió del contexto Dice ahora Querida Kar Shalomit Esta era la única Que estaba fuera De su lugar Y todas eran Discretas Pero los hombres Lloraban Cuando Dijo todas Las leyes De cómo una persona Se debe Comportar Con las mujeres Empezaron a llorar Por eso Cayeron muchos de ellos En el sitio En el lugar De la Pirashat Pasada En Pirashat La Kar Dice ahora Dice ahora Que leía Kar Y Dime He Shelya Leyud Que Y Kar Adabar Se vale Odía Kashrut Anashim ¿Por qué? Porque La cosa Hacerte saber El Kashrut De las mujeres Se lo santúa Mislim Que no gobernaron Los egipcios En las madres De ellos Todo bien Acá vemos Que Lloraban Kar Y de la Toraja Sabemos que Las mujeres Se cuidaron Pero la pregunta Es cómo Cómo se cuidaron Si Hay un Calvahomer Si sobre Los cuerpos Los Mislim Estaban Gobernando No van a gobernar Sobre las mujeres O sea Sobre los hombres Gobernaban Eran oprimidos Eran castigados Todo el tiempo Eran fustigados Las mujeres No iban a hacer ¿Cómo puede ser Que las mujeres No cayeron? Entonces Dice El sorno Algo muy Interesante La mujer Que Le da Atención A su marido Atención Con lo que Vamos a estudiar Ahora El marido Deja su piel Para que no Le hagan nada A veces Nosotros Pensamos Que El tema Del Zivug Es un lado ¿No? Son los dos lados Si la mujer Se alegra A su marido El marido Deja la piel Para que no Le hagan nada Entonces También los hombres Dejaban Dejaban Como dice El sorno Su piel Para que no Tengan relación Con las mujeres De ellos Pero la mujer Tiene que hacer A su marido Y esto es muy importante Saberlo Que tanto Para el hombre Como para la mujer Tiene que haber Dos lados En el sentido De que Cuál es Cuál es la labor De cada uno La labor de la mujer Es hacer Alegra a su marido ¿Sí? Si no hay Como se dice Una unión No hay No hay alegría Puede haber En una casa Alegría Si no hay Relaciones No existe Entonces cuando La mujer Deja Al hombre El hombre Deja la piel Por su El barujo Adonai Lea Amén Amén